Anoche fue una reunión amena, amable, fue una reunión, diría yo, relajada, en donde estaban todos los gobernadores, gobernadoras, el partido encabezado por su presidente, su secretaria general y los cuatro aspirantes. Y se habló sobre muchas cosas, entre otras se habló sobre la necesidad de mantener la unidad, la cohesión del movimiento, y se habló sobre la experiencia desafortunada de Coahuila, que frente a la unidad y la dispersión de las fuerzas políticas, un resultado desafortunado. Y se habló, además, del Estado de México, que ahí estaba la gobernadora electa, en donde, al contrario, la unidad fue la clave para el triunfo electoral, y la que resistió los embates de fuerzas contrarias a Morena. Entonces, también se habló, porque era una propuesta del canciller, entre otros, de que hubiese piso parejo, de que hubiese una contienda equitativa, y de que pudieran también realizarse, observarse, deliberarse y acordarse sobre las renuncias de quienes aspiran y que ocupan puestos de elección popular o puestos en el gabinete del presidente. Sí se habló, pero hasta el domingo se va a tomar la decisión. ¿Comentó algo el presidente al respecto? No, el presidente dijo lo que decida el Consejo Nacional. ¿Usted qué opina y cuándo tendría que renunciar? Yo opino que es correcto, que es conveniente y que debe ocurrir inmediatamente, cuando ya se lance la convocatoria. ¿A partir del domingo? A partir del domingo, a partir de la inscripción de los aspirantes al proceso interno. ¿Es la misma alineamiento para funcionarios del gobierno federal que para el legislativo? Debe de ser, debe de ser lo mismo. Aunque nosotros no manejamos recursos públicos, sino solo recibimos nuestra dieta, yo no tendría inconveniente en hacerlo. ¿Usted va a estar cambiando si da este domingo, ¿para cuándo renunciaría a alguna competencia? Es que depende de lo que el Consejo determine. Es decir, el Consejo analizará la propuesta de este tipo de planteamientos y luego el Consejo fijará las fechas y el calendario para poder participar y también para que los aspirantes se sometan a ciertos lineamientos como el de las renuncias o el de realizar reuniones con la militancia o los simpatizantes. Es decir, todo esto lo prevé la propia convocatoria o el reglamento o los lineamientos que para tal efecto el domingo se deliberen y se aprueben. Todo indica que va a ser encuesta, todo indica que va a ser encuestas o encuestas. ¿Usted debe haber dicho que no está a favor de esto o ya cambió de opinión? Sí, no. Yo sigo manteniendo mi opinión, siempre mantengo congruentemente lo que opino. Y yo dije que si el partido organizaba, preparaba, realizaba y cantaba la encuesta de manera exclusiva, yo no participaría. Y dije, en cambio, si hay una batería de encuestas externas levantadas por personal profesional o por empresas reconocidas, ahí sí participaría. Hagan de cuenta una encuesta del partido y cinco o seis o cuatro encuestas llamadas espejo que confirmaran que estaba bien hecha la encuesta del partido. ¿Y ya le dijeron que va a ser así? ¿Y así va a ser o no? No lo sé, porque es parte de los lineamientos, Mayolo. Todo esto que estoy platicando, periodos, calendarios, renuncias, encuestas, todo eso estará en los lineamientos y las propuestas que se formulen el día del Consejo Nacional. ¿Tú ya hiciste saber, tú ya hiciste saber, que si no viene, no participaría? Recuerden que yo presenté una propuesta, si mal no recuerdo, en febrero. Ahí está lo que propuse. Y obviamente, si no fuera así, sigo insistiendo. ¿Anoche no lo compuse que sobre la mesa lo puso? No, realmente anoche, les quiero decir para todos, que no hablamos, yo no observé un ambiente hostil, ni un ambiente de confrontación, ni siquiera un ambiente de intervención o de fijación de posiciones. El presidente hizo una reflexión en voz alta, hizo una serie de análisis sobre lo que pasó en Coahuila y en el Estado de México y planteó la prioridad de mantener el proceso de transformación en la vida pública del país. O sea, no hubo pues ninguna fijación de ningún aspirante que haya dicho no, yo pienso esto, yo no estoy en favor de esto, o yo estoy en favor de eso. No hubo nada de eso. Fue un ambiente muy amigable, relajado y hasta de broma y de anécdotas. Oiga, senador, ¿el presidente les puso el caso de Coahuila como una forma de escarmiento para el movimiento? No tanto así. Lo que dijo él fue que el no haber ido unidos, se genere ese tipo de resultados. En cambio, el Estado de México, donde se procuró la unidad, pudo resistirse los embates de los adversarios y sacar un resultado con una diferencia de más de 500 mil votos. ¿Y si Ricardo Mejía? No, no, no quiero. ¿No quiso la encuesta? Oiga, ¿y va a ir el domingo, senador? ¿Va a ir el domingo al consejo? ¿Ah? ¿Va a ir el domingo? ¿De Morena? Sí, el domingo hay consejo en la tarde. ¿Ah, pero va a ir usted? Sí, a las 5 de la tarde. ¿Va a ser presencial? No lo sé, según el orden del día que se tenga, sí, va a ser presencial, aunque había una combinación de digital o por Zoom y presencial. Pero creo que la mayor parte de asistentes se manifestará de manera presencial. Entonces, si Morena diseña y canta los resultados de la encuesta, no juega. Si es una sola encuesta que haga Morena, sostengo mi dicho. No juega. Pero yo estoy seguro que habrá flexibilidad y que buscaremos la manera de cómo sí participen encuestas o casas profesionales que se dedican a las encuestas, que tengan credibilidad y prestigio y que puedan auxiliar, no solo sea una encuesta, sino cinco o seis, incluyendo la de Morena. ¿Cuál es como para decir que está seguro? Porque vi el ánimo constructivo de todos y vi la actitud del partido y la actitud de los aspirantes que coincidían con este planteamiento. ¿Qué opina de que la Alianza Vapor México está culpando, al menos los dirigentes, al gobernador del Mazo, que por su culpa perdieron y también están haciendo la suma de los votos de Coahuila y L. Domex para señalar que solo perdieron por un cumple? Sí, está bien. Ellos deben de hacer lo que consideren pertinente, pero culpar a Alfredo del Mazo de la derrota que se incubó desde hace décadas me parece una exageración. Si lo que ellos querían, que actuara ilegalmente o que acudiera al fraude para alzarse como héroe, les falló. A mí me pareció el comportamiento de Alfredo del Mazo como un hombre de civilidad, un ciudadano que cívicamente tuvo un comportamiento correcto y que respetó la voluntad ciudadana de los mexiquenses. ¿Qué esperas del mensaje de Ebrard en una hora? ¿Les va a mover el piso? No, él es un hombre sensato. Él va a decir seguramente que plantea una serie de condiciones y que seguramente el consejo se las aceptará. Yo no creo que él vaya a hacer otra cosa. Ayer al menos lo vi muy tranquilo y lo vi, no participó, como nadie participó de los cuatro, pero lo vi asintiendo y lo vi en un ambiente de mucha camaradería. No creo que eso cambie el día de ahora. Venga, senador, regálenme un último comentario. ¿Qué piensas sobre estas propuestas de algunos personajes de la oposición que están pidiendo que se haga una reforma para castigar a quien no vote, que incluso se les multe o que se les ponga a hacer trabajo social? No es un exceso. En ninguna parte del mundo sucede. En México no puede hacer eso. Es un extremo que no se puede admitir. Senador, ¿cuándo se vuelven a reunir? Gracias. Gracias, jóvenes.